La desigualdad. Vamos a centrar la desigualdad. Es la letra B. De segundo, vamos a usar la primera. Para estos valores vamos a poner 1, 0 y 4 negativos. Otra vez nos da la respuesta. X menos de 2 negativos y 2 menos de X. Ahora vamos a cambiar los valores. Esta vez vamos a hacer 1, 2 y 1. En esta nos dice que X no puede ser 1 negativo. Todo lo demás se puede. Ahora para la tercera. Si usamos 1, 2 y 4, en esta nos dice que salen todos los números. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!